hola cómo están bienvenidos a todos a mi canal de tejido para esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este hermoso tapete con este nuevo diseño es un nuevo modelo ya saben que para cada tapete estoy utilizando un color de hilo diferentes colores para que ustedes puedan notar los detalles y es esta figura que se arma en este tapete de ocho vueltas tiene ocho vueltas es un tapete pequeño pero muy lindo súper fácil de realizar he utilizado para este tapete hilo nylon en este caso estoy utilizando los hilos que yo tengo ya que tengo gran variedad de estos hilos es hilo clave y mi crochet de 3.0 milímetros este vídeo va a estar en mis dos canales de tejido no olviden de suscribirse a las personas que recién están viendo mis vídeos suscríbanse compartan los vídeos en los grupos de tejido en sus redes sociales si les gustó este hermoso tapete acompáñenme a ver el paso a paso tapete en color rojo mi crochet de 3.0 milímetros voy a empezar con 8 cadenitas empezamos con 8 cadenas 1 2 3 4 7 8 cadenas vamos a cerrar este círculo levanto 3 cadenitas estas 3 cadenas hacen de una vareta ahora planto nuevamente en el mismo lugar y hago una una vareta dos varetas aquí tengo tres en total tengo tres voy a hacer nuevamente esta vareta porque me quedó tengo dos vareta tengo dos vareta tengo dos vareta 3 4 5 varetas ahora cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada planto y nuevamente coloco cinco varetas uno uno dos dos tres cuatro cinco cadenas lazada planto nuevamente coloco cinco varetas uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada planto nuevamente coloco cinco varetas a los cuatro cinco tres cuatro cuatro 1 2 22 4 4 5 cadenitas lazada nuevamente repito las 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas y nuevamente 1 2 3 4 5 cadenas y cerramos esta vuelta en la primera cadena que levantamos al principio aquí y así nos queda y ahora lo que vamos a hacer es levantar 7 cadenas para una nueva vuelta 1 2 3 4 5 6 7 cadenas ahora aquí en esta última vareta aquí en esta última vareta planto y coloco punto bajo ahora 1 2 3 cadenitas lazada planto en este hoyito y coloco una vareta y ahora 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas lazada en el mismo lugar vuelvo a plantar una vareta ahí fíjense una vareta ahora 3 cadenas 1 2 3 cadenas y vamos ahora a colocar punto bajo en esta primera vareta punto bajo en esta vareta y volvemos a repetir 1 2 3 4 5 6 7 cadenas estoy repitiendo planto en esta vareta en esta vareta planto punto bajo ahora 3 cadenas 1 2 3 cadenitas en este hoyito lazada planto una vareta 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas lazada y en el mismo lugar vareta y ahora volvemos a repetir 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas punto bajo en esta primera vareta y nuevamente volvemos a repetir 1 2 3 cadenas punto bajo en esta primera vareta y nuevamente volvemos 7 cadenas punto bajo y así vamos a ir repitiendo hasta terminar que es donde hemos empezado ahora voy a cerrar esta vuelta vamos a cerrar donde hemos empezado que es aquí con un punto deslizado voy a cortar para no complicarles mucho voy a cortar para empezar de una esquina entonces les tiene que quedar así así es que les tienen que quedar ahora vamos a empezar de una esquina para no complicarles mucho las cerradas para que no se confundan vamos a empezar desde una esquina y en estas puntas vamos ahora a colocar 12 varetas pueden empezar de cualquier punto entonces voy a empezar amarro y empiezo 1 2 3 cadenas lazada y empiezo a colocar 12 varetas voy a ir contando 3 4 hasta tener 12 varetas primeramente tengo 12 varetas hemos amarrado nuevamente el hilo 12 varetas y aquí fíjense vamos a colocar ahora 1 2 3 4 5 cadenas y vamos a ir a este hoyito y vamos a colocar punto bajo ahora 1 2 3 4 5 cadenas nuevamente y vamos a ir a esta punta nuevamente lazada y vamos a colocar 12 varetas nuevamente 9 14 13 14 15 14 8, 9, 10, 11, 12 varetas, 12 varetas, ahora nuevamente vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos aquí en este hoyo punto bajo, punto bajo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada y nuevamente aquí en este hoyo, 12 varetas, van colocando 12 varetas, y así lo mismo tienen que repetir, ya lo que hemos hecho al principio, tienen que repetir, y me está quedando mi tejido, así les tiene que quedar, 4 puntas así, ahora vamos a cerrar donde hemos empezado, que es en esta, aquí en esta cadenita, voy a cerrar, y voy a colocar, 1, 2, 3 cadenas, que hace de una vareta, una cadenita de separación, lazada, planto, en el siguiente punto, y una vareta, hago una vareta, una cadena, en el siguiente punto, una vareta, una cadena, me paso al siguiente punto, una vareta, una cadenita, lazada, en el siguiente punto igual, una vareta, tengo 2, 4, 5, ahora una cadenita, lazada, una vareta, aquí vamos a hacer un alto, y voy a colocar, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, sigo en el siguiente punto, planto, coloco una vareta, una cadena, continúo así, una vareta, una cadenita, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, aquí tengo mi último punto, entonces, tengo de este lado, 6 varetas, 5 cadenas, 6 varetas, y ahora, 1, 2, 3 cadenitas, 4 cadenas, y hago lo mismo, con este grupo de varetas, así, planto, una vareta, una cadena, planto, una vareta, una cadena, una cadenita, una vareta, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena, una vareta, y ahora, aquí ya tengo 6 varetas, separado con cadenas, pongo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y continúo en el siguiente punto igual, una vareta, una cadena, una vareta, una cadenita, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, y aquí nuevamente repetimos, 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazada, y volvemos a repetir en este grupito, lo mismo, una vareta, así, y una cadena, vuelven a repetir, hasta terminar la vuelta, aquí voy a cerrar esta vuelta, tengo 4 cadenas, así se les tiene que ir viendo, cerramos, con un punto deslizado, en la primera cadena que levantamos, vamos a caminar con un punto deslizado, hacia este hoyito, que es donde voy a comenzar la vuelta, siguiente, entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, lazada, y voy a hacer un punto a medio terminal, el siguiente punto nuevamente a medio terminal, 3 puntos en total a medio terminal, paso por 2 hebras, me quedo con 2 hebras, estas 2, y ahora hago 1, 2, 3 cadenitas, lazada, y nuevamente hago lo mismo en este siguiente hoyito, un punto a medio terminal, lazada, me paso al siguiente hoyito, que es en este hoyito, y nuevamente hago, 1 punto a medio terminal, 2 puntos a medio terminal, 3 puntos a medio terminal, nuevamente, paso por estas 3 hebras, me quedo con 2, y estas 2, y ahora pongo 1, 2, 3 cadenas, nuevamente, lazada y nuevamente hago lo mismo en este siguiente hoyito un punto a medio terminar, dos puntos a medio terminar, tres puntos a medio terminar paso por estas tres hebras quedándome con dos y estas dos, entonces voy a jalar un poquito más de hilo vamos a jalar más hilo para poder tejer y explicarles ahí está bien, ahora sí entonces seguimos uno, dos, tres cadenas lazada y en este hoyito nuevamente un punto a medio terminar, dos puntos a medio terminar, tres puntos a medio terminar, paso por este grupito quedándome con dos hebras y estas dos nuevamente uno, dos, tres cadenas lazada y en este hoyito igualmente un punto a medio terminar dos puntos a medio terminar tres puntos a medio terminar paso por este grupito de tres hebras me quedo con dos y estas dos y ahora voy a colocar uno, dos, tres cadenas lazada y aquí al medio de esta vareta planto, coloco una vareta nuevamente uno, dos, tres cadenas lazada y continúo en este hoyito haciendo un punto a medio terminar dos puntos a medio terminar tres puntos a medio terminar paso por estas tres hebras luego estas dos ahora uno, dos, tres cadenas lazada, me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo un punto dos y tres a medio terminar uno, dos, tres cadenas nuevamente lazada y nuevamente repito lo mismo aquí un punto a medio terminar dos puntos y tres puntos a medio terminar paso por estas tres hebras estas dos y luego coloco una, dos, tres cadenas lazada me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo tres puntos a medio terminar paso por estas tres hebras y estas dos uno, dos, tres cadenas y aquí nuevamente lazada, planto y hago un punto a medio terminar dos puntos lazada, tres puntos a medio terminar aquí terminé a ver les explico vamos a aquí terminé con esta punta con esta punta son cuatro puntas y se tiene que repetir lo mismo así se les tiene que ver ahora de aquí hacemos una, dos, tres cuatro cadenas lazada y aquí repetimos ya saben lo mismo tres puntos a medio terminado tres cadenas y repito de esta manera vamos a ir repitiendo voy a jalar mucho más hilo para seguir tejiendo y nuevamente uno, dos, tres cadenas lazadas y paso al siguiente punto haciendo lo mismo tres puntos a medio terminado uno, dos, tres cadenas lazada nuevamente hago lo mismo dos y tres puntos paso ahí por estas tres hebras estas dos uno, dos, tres cadenas lazada y volvemos a repetir estos puntos cinco y volvemos a repetir estos puntos cinco y coloco una vareta uno, dos, tres cadenas y volvemos a repetir estos puntos son cinco puntos lazada paso aquí a este primer hoyito y hago lo mismo uno, dos, tres cadenas lazada continuo vamos a continuar haciendo lo mismo tres puntos a medio terminal paso por estas tres hebras y estas dos uno, dos, tres cadenas lazadas nuevamente en el siguiente punto ahí ya está uno, dos, tres cadenas lazada en este hoyito nuevamente trabajamos lo mismo uno, dos y tres cadenas lazada este hoyito y ahí nuevamente repetimos lo mismo tres puntos a medio terminal y ahí entonces aquí avancé nuevamente aquí avancé nuevamente una de las puntas tengo dos ya y luego voy a hacer estas dos y simplemente vamos a repetir aquí voy a poner uno, dos, tres cuatro cadenas lazadas y seguimos repitiendo seguimos repitiendo entonces yo voy a continuar hasta cerrar la vuelta voy a cerrar esta vuelta y así es como se va viendo voy a cerrar con un punto deslizado aquí en este punto camino hacia este hoyito con un punto deslizado vamos ahora a levantar tres cadenas y vamos a seguir haciendo puntos a medio terminal uno y dos puntos a medio terminal ya que la cadenita cuenta como un punto ahí hago entonces ahora uno, dos tres cadenas lazada en el siguiente hoyito hago lo mismo uno dos y tres puntos a medio terminal paso por este se deshizo el punto uno dos y tres puntos a medio terminal paso por las tres hebras y estas dos uno, dos tres cadenas lazada paso aquí el siguiente hoyito haciendo lo mismo paso por este grupito y estos dos y ahora aquí fíjense vamos a colocar un punto y tres puntos a medio terminal paso por este grupito y estos dos y ahora aquí fíjense vamos a colocar 1,2,3,4 cadenas lazada y aquí encima de esta vareta planto y coloco una vareta luego 1,2,3,4,5,6 cadenas lazada y en el mismo lugar vuelvo a plantar una vareta una vareta una vareta y ahora vamos nuevamente 1,2,3,4 cadenas lazada sigo en cada hoyito aquí con los puntos a medio terminar 2,3 puntos a medio terminar armo ahí y el punto 3 cadenas lazada paso al siguiente punto repito vamos a repetir 3 puntos a medio terminada 3 cadenas lazada nuevamente 1 2 y 3 puntos a medio terminada 1,2 3 cadenas 3 cadenas lazada aquí en este hoyito planto y hago 1 2 y 3 puntos a medio terminar entonces aquí aquí he completado con esta punta que se ve de esta manera aquí hemos empezado y aquí para pasar hacia esta punta hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas anteriormente habíamos hecho 4 y aquí volvemos a repetir entonces lo voy a hacer rápido porque son los puntos a medio terminar nada más separado con 3 cadenas cada punto 3 puntos nuevamente a medio terminal las 3 cadenas y nuevamente 3 cadenas nuevamente y aquí vamos nuevamente a repetir un punto a medio terminado lo hago rápido porque es la repetición nada más entonces estoy repitiendo esta punta entonces aquí vamos a colocar 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas lazada encima de esta vareta voy a plantar una vareta luego 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas lazada y vuelvo a plantar una vareta queda así y ahora 1 2 3 4 cadenas y aquí ya volvemos a repetir los 3 puntos a medio terminado 1 2 y 3 puntos a medio terminar armados y separados por 3 cadenas vuelvo a repetir 2 y 3 me quedo con 2 hebras paso por estas 2 3 cadenas nuevamente lazada en este oído un punto a medio terminar 2 y 3 puntos así 1 2 3 cadenas lazada y hago este punto 1 2 y 3 puntos a medio terminar armo el punto y aquí terminé con esta otra punta que se ve de esta manera tengo una dos faltarían estas dos y aquí para irnos a esta punta solamente 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y se van hacia esta punta repitiendo lo mismo ahí se puede apreciar cerrar esta vuelta y así se nos ve cada vez más grande está muy lindo este modelo entonces vamos a cerrar vamos a cerrar con un punto deslizado encima de este punto corremos con punto deslizado hacia este hoyito y nuevamente vamos a trabajar 3 cadenas un punto a medio terminal otro punto más a medio terminal y ahí armo el punto 3 cadenas lazada nuevamente repito aquí un punto 2 y 3 puntos a medio terminal paso por estos 2 y estos 2 1 2 3 cadenas lazada en este hoyito nuevamente un punto a medio terminal 2 y 3 puntos a medio terminal paso por este grupito y estos 2 y aquí fíjense ya va menorando tengo 1 2 3 y aquí vamos ahora a poner 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas y me voy aquí hacia este hoyito y voy a hacer 5 varetas primeramente 1 2 3 4 y 5 cadenas estas 5 cadenas luego las separo con 5 perdón estas 5 varetas que he hecho son 5 varetas va separado por 5 cadenas 2 3 4 5 cadenitas lazada y nuevamente 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas 5 varetas y ahora volvemos a repetir 1 2 3 4 5 6 cadenitas y luego los puntos a medio terminal lazada planto y hago un punto a medio terminal 2 y 3 puntos a medio terminal armo el punto 3 cadenitas lazada planto y nuevamente hago lo mismo 1 2 y 3 cadenas 1 2 3 cadenitas lazada aquí mi último punto nuevamente hacemos hacemos el punto ahí está y aquí ya terminé con esta esquina ahora pasamos hacia esta esquina son 4 entonces pasamos y hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenitas y aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí al principio entonces lo hago un poquito rápido estos 3 puntos a medio terminal 3 cadenas lazada nuevamente repito aquí 3 cadenas lazada repito en este hoyito y aquí vamos y colocamos 1 2 3 4 5 6 cadenitas lazada me paso hacia este hoyito y hago 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas luego 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y nuevamente lazada repito 5 varetas 1 1 3 4 y 5 5 varetas ahora 1 2 3 4 5 6 cadenas lazada y aquí hacemos 3 puntos nuevamente a medio terminar 3 cadenas lazadas nuevamente mis puntos a medio terminar 3 3 cadenas en este hoyito repito aquí estoy terminando nuevamente con esta punta he repetido nada más ahora para pasar hacia esta punta hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas pasan hacia este hoyito y repiten lo mismo les tiene que ir así quedando de esta manera ahora voy a cerrar esta vuelta y vamos a colocar la última vuelta voy a cerrar en este punto ok fíjense vamos ahora paso hacia este hoyito con un punto deslizado 3 cadenas lazada punto a medio terminar ahí hago el punto ahí y a la vez hago 1 2 3 4 5 6 cadenas me regreso al principio para hacer un piquito vamos a hacer punto deslizado punto deslizado para hacer el piquito ahí ahora ahí me quedó el piquito lazada paso hacia este punto hacia este hoyito y hago 3 puntos a medio terminal 1 2 3 puntos a medio terminal paso por el grupito y estos 2 y entonces va a quedar este piquito al medio de los 2 puntos ahora aquí vamos a realizar 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas ahora lazada y me voy hacia esta primera vareta vamos a esta primera vareta planto aquí una vareta luego 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenitas y hacemos un piquito entonces quiere decir que vamos a retroceder al principio punto deslizado y ahí me quedó un piquito encima de esta vareta ahora para pasar hacia este hoyito voy a colocar 4 cadenas 1 2 3 4 cadenitas y voy a poner lazada 5 varetas fíjense aquí una vareta primeramente y voy a hacer otro piquito 1 2 3 4 5 6 cadenas corro al principio y hago un piquito entonces aquí todavía tengo una vareta vamos a ir completando puse el piquito entonces lazada y sigo colocando mis varetas con esta serían 2 3 4 lazada 5 varetas y en esta vareta vamos a colocar ahora un piquito encima voy a colocar 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenitas retrocedo al principio punto deslizado y me quedó un piquito entonces fíjense los piquitos van así un piquito al medio de estos dos puntos cadenas una vareta un piquito encima cadenitas puse la primera vareta y puse este piquito luego completé las 5 varetas y en esta última vareta el piquito hasta ahí entonces ahora simplemente ya hice el piquito voy a poner 1 2 3 cadenitas 3 cadenas lazadas planto esta vareta una vareta ahora encima de esta vareta un piquito va ahí 1 2 3 4 5 6 cadenitas planto aquí al principio simplemente con un punto deslizado ahí armamos el piquito y vamos a completar las 5 varetas también de este lado tengo una vareta 2 3 4 y 5 varetas y en esta vareta en esta última vareta va nuevamente un piquito 1 2 3 4 5 6 cadenitas entonces al principio corro punto deslizado ahí y ahí tenemos el piquito y ahora vamos a colocar estas cadenitas 4 4 cadenas 1 2 3 4 cadenitas lazadas y me voy a ir hacia esta última vareta planto pongo ahí mi vareta y encima de esta vareta va un piquito 1 2 3 4 5 6 corro al principio punto deslizado y ahí tengo mi piquito y ahora vamos a colocar aquí nuevamente estas 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas y corro hacia este punto y hago mi punto a medio terminar nuevamente 1 2 y 3 puntos a medio terminar armo el punto y encima de este punto va un piquito 1 2 3 4 5 6 cadenas vamos a retroceder jalo hago el piquito lazada paso hacia este hoyito y hago nuevamente un punto a medio terminar 1 2 3 paso por este grupito y estos 2 entonces voy a estirar mi hilo para explicarles aquí terminaría a ver así se ve con esta punta así se vería esta punta esta es la última vuelta aquí empecé entonces lo mismo tenemos que repetir en estas puntas y en las demás puntas para pasar hacia esta punta hacia este abanico que se va abriendo me quede de este lado para volver a repetir vamos y colocamos 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas y paso lazada paso hacia este hoyito y hago un punto a medio terminar 2 y 3 puntos a medio terminar pasamos por este grupito y estos 2 y ahí me quedo ahora aquí vamos a colocar 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas enlazadas enlazadas y planto una vareta aquí en esta primera vareta y encima de ello va 6 cadenas para armar el piquito 2 1 2 3 4 5 6 armamos el piquito me paso donde empecé retrocedemos y ahí está mi piquito y para pasar hacia esta vareta hago 1 2 3 4 cadenitas lazada paso hacia este hoyito aquí entonces aquí hago una vareta primeramente ya saben que son 5 pero hago una primeramente que lleva un piquito 2 3 4 5 6 cadenas retrocedemos para armar el piquito ahí bien ahí está y entonces ahora completamos las varetas 2 3 4 y 5 varetas y en esa última vareta va también un piquito 1 2 3 4 5 6 6 armamos armamos el piquito ahí ahí está y ahora pasamos a poner 3 cadenas 1 2 3 cadenitas lazada y en el mismo lugar planto y coloco a ver una vareta encima de esta vareta va un piquito nuevamente 1 1 2 3 4 5 6 retrocedo ahí ahí está este piquito y completo las 5 varetas de este lado tengo 1 2 2 4 y 5 y aquí va un piquito 1 2 3 a ver 3 4 5 6 cadenas retrocedemos armo el piquito aquí pongo 4 cadenas ahora 4 cadenitas paso hacia esta última vareta aquí planto pongo una vareta y aquí va un piquito 1 2 3 4 5 6 cadenas retrocedo para armar el piquito aquí quedó y ahora de aquí coloco 8 cadenas 1 2 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas lazada paso hacia esto y hago 3 puntos a medio terminado ahí encima va un piquito 1 2 3 4 5 6 retrocedo armo este piquito lazada vuelvo a poner aquí un punto 1 2 y 3 puntos a medio terminada y aquí quedó entonces voy a dejar para que ustedes vean que esta es la segunda punta que ya he hecho y es la repetición de la primera entonces aquí está la primera aquí está la segunda y faltarían estas dos para pasar hacia este lado hacemos 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y pasamos a este punto y repetimos lo mismo esta es la última vuelta voy a terminar y regreso con el tapete ya culminado te muestro como quedó este tapete he cerrado la vuelta con un punto deslizado donde empecé y hemos formado varios piquitos que aquí se pueden apreciar en la última vuelta fíjense la figura que arma está muy lindo espero que de verdad lo pongan en práctica y puedan compartir los videos en sus redes sociales aquí está este tapete entonces ya podemos decir trabajo terminado recuerden que anterior a este tapete que les estoy enseñando para este video está este tapete ya saben que voy a estar utilizando diferentes tonos para que ustedes vean la diferencia este es otro tapete y es otra figura anterior a este tapete tengo otros tapetes en el canal entonces ahí está no se olviden de compartir los videos tutoriales no se olviden